Pues aquí les tenemos también notas musicales porque la agrupación Siam ya está grabando su más reciente video llamado Big Bang. Pues en las mañanas con uno pudo colarse en esta grabación, obtuvimos las imágenes que están viendo en pantalla en el que se ve un video con aires ochenteros y grabado totalmente en croma, es decir, con un fondo verde. El video de Big Bang estará listo para el próximo año. Que video tan bonito, ¿no? Además una propuesta diferente y hecho en croma, que muchas veces la gente pensaría... Pues no sé qué tan bonito que lo están haciendo, pero... No, 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 pero ahí se alcanzaba a ver los aires de los años 80, la motico, el vestuario también es muy bello, pero la gente pensaría que hacerlo en croma es muy sencillo, ¿no? Que le pongan un fondo. No es tan sencillo, que se vea real. Es un buen trabajo de postproducción. Gracias.